Bueno, por los apoyos que tiene y por el apoyo que quisiera darle el doctor Humberto de la Calle, hemos visto a Humberto de la Calle casi suplicarle al doctor Fajardo que lo entre en su alianza y no le da permiso. El doctor Humberto de la Calle fue el negociador del proceso de paz, además el doctor Jorge Enrique Rebredo representa a Moir, que ha sido siempre defensora de la izquierda y el polo democrático que creo que era el brazo político de la FARC en la democracia anteriormente. Así que yo creo que al final la FARC va a intentar apoyar y que Sergio Fajardo gane las elecciones para poder ser el candidato de transición que yo hablo.